La promotora Santisteban, la promotora de los grandes espectáculos, presenta La mejor fiesta de carnaval, si, la mejor yunza de carnaval, repletita de regalos Este sábado 8 de febrero, frente a Molino Molizán, en el mejor local de la familia Santisteban Buenas noches, buenas noches, todo el mundo Se prepara todo el público bailador, porque a golpe de 8 de la noche llega Totalmente exclusivo, si, por primera vez llega Sonido la Calle Internacional, el nuevo torbellino sensual Si, la Calle Internacional, con el mejor espectáculo de Jeffrey, Eddie La Calle Internacional Hacemos la cordial invitación a todas las manchas cheleras Los infallables, los positivos, los cómplices, los agales, los chipolos de alto y encalaz Los ilegales, los príncipes, los fanáticos, los falderitas, los angelitos del bar Los sinceritos, los lobos, los pibes, los bellaquitos, los talentos elegantes Los favoritos, los farsantes, los comayos, los inseparables, barrio 9, los mensajeros y la promotora Vidaurre Te invitan a chicas más hermosas Ellas son las nenitas del amor Este sábado 8 de febrero Vamos a la mejor yunza de carnaval En punto 9 frente a Bolizán En el mejor local de la familia Santisteban Allí baila de amanecida Con sonido a la Calle Internacional De Jeffrey, Eddie Habrá muchos regalos para la manchita presentes En cantina cerveza bien heladita Y seguridad garantizada Los esperamos Imposible faltar Auspicia Promotora Los Angelitos Y Radio Activa La radio de tus saludos musicales Evento garantizado por la promotora Santisteban ¡Suscríbete al canal!